El bosque costero de Notofagus brinda refugio y alimento para la fauna del sector. Carpinteros y carancas conviven en estos ambientes y el ser humano ha estado desde los inicios en convivencia con ellos. Fue la cultura Cahuéxcar la que compartió más con estas especies de aves, ya que habitaba en la misma zona. El motivo de este proyecto fue generar una herramienta más técnica, fidedigna, que sea lo más visual posible, porque los pájaros son netamente visuales, para entusiasmar, para contagiar del entusiasmo de los pájaros, que vean que existen las aves más allá de las ciudades urbanas y tratar de llegar a la mayor cantidad de artistas visuales, de danza, de creación de cualquier tipo de disciplina artística que exista, a que utilicen el elemento ave como elemento de composición o de creación en sus obras. Bueno, que hay la utilización de material audiovisual, fotos, videos, audios, de dos observadores de aves por casi cuatro años de experiencia en terreno, ya. Entonces, recolectamos todos estos gigas, todo este material, toda esta información, analizamos, distribuimos, clasificamos y elegimos siete especies para cuatro capítulos que van a cubrir el Estrecho de Magallanes, desde la zona del Atlántico, zona urbana, zona más hacia el Pacífico, que es la zona del bosque y la costa Tierra del Fuego. Logramos armar este equipo junto con audiovisuales y diseñadores e ilustradores, empezamos a hacer el análisis de cada uno de los plumajes de estas aves, logrando así tratar de remarcar, identificar o sacar a la luz los detalles más ocultos, los detalles más pequeños, las líneas, los puntos, los patrones. Es una tremenda guía audiovisual, cierto, que puede servir obviamente como inspiración para poder tener detalles más acabados de las aves que habitan en este caso y circundan el Estrecho de Magallanes, es un importante insumo, cierto, que nace de una necesidad de poder justamente acercar a la realidad de cada una de las aves, cierto, a los artistas que se inspiran en este tipo de componentes. Es un trabajo maravilloso que además cuenta con música creada para esta instancia, así que esperamos poder seguir promoviéndolo, promocionándolo entre la comunidad para que entre todos y todas podamos aprender un poco más acerca de las aves que habitan nuestro territorio. Es un proyecto muy bello, creado por gente, un equipo, tremendo equipo, tenemos tremendos talentos en este proyecto y nada, pues que salga al mundo. Estamos muy contentos, muy felices y muy orgullosos de que las aves tan pequeñas y los seres tan pequeños ahora salgan al mundo. Música Música Música